Música Mi nombre es Cristian Torrentes, yo soy socia propietaria de Inditexa. Cristian Torrentes es una madre de familia y una de las propietarias de Inditexa, empresa familiar que abrió sus puertas a los nicaragüenses hace 12 años. Este emprendimiento nace con idea de Cristian y su esposo de independizarse económicamente para emprender y desarrollarse en la rama textil. Inditexa nace con la idea de poder independizarme económicamente, de poder dedicarle más tiempo a mi familia, de poder emprender un negocio donde podamos desarrollarnos también en otro ámbito. Y en la familia mi abuelita siempre trabajó en su taller de costura y así sacó adelante a sus hijos. Tiene mucha creatividad, hace cosas muy lindas. Yo fui a ferias de emprendimiento donde a nivel nacional se hacen productos muy buenos en la parte textil. Las dificultades que Cristian y su esposo enfrentaron cuando iniciaron su negocio fue el tema financiero. Sin embargo, gracias a sus anhelos de salir adelante, comenzaron a diversificar e innovar. Al inicio fue un poco difícil, bien difícil, porque como todo negocio hay que invertir en él, hay que invertir mucho tiempo, hay que invertir en recursos que son limitados cuando se inicia todo negocio. Uno no debe desanimarse porque dificultades hay en todos los ámbitos, en todos los negocios. Las empresas grandes, también las transnacionales, también pasan sus dificultades. La diversidad, la innovación va permitiendo que uno vaya ampliando sus oportunidades. Lo que diferencia este emprendimiento de otros relacionados con la serigrafía, es la forma de producción de sus productos, contando con una plataforma web y la innovadora serigrafía digital. La serigrafía digital permite que la prenda se elabore en un tiempo bien corto, que si yo quiero serigrafiar 10 camisas, si voy a pedir eso en la serigrafía tradicional, me dicen, no, deben de ser 50, deben de ser 100. Acá no, acá usted puede, con la serigrafía digital, usted puede dar a hacer, y en menos de 24 horas usted tener su producto. Actualmente en Nicaragua somos los únicos en la rama textil, que tenemos una plataforma en línea, donde los clientes pueden ver nuestro catálogo, pueden diseñar, pueden incorporar sus diseños en la misma plataforma en línea, y pueden tener un costo en línea o cotizar de lo que es su producto. El principal reto ha sido la parte económica, la inversión, porque hay cantidades de artículos que se pueden hacer en la industria textil. También adoptamos lo que es el bordado, buscamos financiamiento para lograr comprar una máquina bordadora, y agregamos las premas también, lo del bordado, antes contratábamos ese servicio. Es muy importante que podamos, en nuestros emprendimientos, tener una ruta de crecimiento donde podamos gozar de los entrenamientos, de las capacitaciones, de los beneficios, los incentivos que da la formalidad, para poder ir creciendo de forma consistente con nuestros proyectos. La calidad y el prestigio caracterizan este emprendimiento, que va avanzando con el paso de los años, y a pesar de las dificultades, sigue teniendo una ruta fija. Elizabeth Blandino, Voz TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!